Luego de que el presidente municipal Ramón Lemus Muñoz Ledo diera a conocer que dentro de las opciones para ocupar el cargo de secretario de seguridad se encontraba el exfuncionario Roberto Hugo Arias, manifestó que lamenta que se haya descartado él mismo. Mencionó que dentro de dos días establecerá quién ocupará ese lugar para que pueda ser aprobado por el Cabildo el próximo viernes durante la sesión de ayuntamiento. Explicó que dentro de las propuestas que se tiene existe un perfil que es el allense y los otros dos son foráneos. Yo creo que es cuestión de dos o tres días de que ya tengamos una claridad al respecto. Estuvimos platicando con el secretario, el procurador y dos más por parte de otros actores que conocen gente, nos pusieron en comunicación con ellos y así lo vemos y vamos a trabajarlo en los siguientes días. Ramón Lemus descartó que exista alguno de los perfiles con carácter militar, pero sí son personas con conocimiento en el tema de seguridad. Son gente con conocimiento de la administración de la seguridad y precisamente de esta tarea más de coordinación que lleva a cabo el secretario de seguridad. Creo que en ese sentido los resultados que han entregado los secretarios de seguridad con conocimiento de otro tipo de actividades en este sentido, creo que ha favorecido el funcionamiento cuando han estado al frente personas con la suficiente capacidad policial y con la suficiente capacidad o el trabajo o los conocimientos en materia de administración. Con imágenes de Rosa Duarte para Vianoticias, Karina Ramírez.